Cuba en formación Bueno, soy artista plástico, he graduado de todas las escuelas, las clásicas escuelas de arte en Cuba, San Alejandro, Isa, fui profesor de Lisa y básicamente lo que hago es producir mi trabajo no solamente en Cuba, sino en residencias alrededor del mundo. Mira, básicamente lo que he hecho aquí en Madrid es estar en esta residencia, Ranchito, en Matadero, produciendo dos obras, Uddei y Socialización. Son dos obras que vengo produciendo hace un tiempo, exactamente la primera, Uddei, es un proyecto del 2012, que lo finalizo aquí. Y bueno, tener como idea básicamente como generar espacio de no sistema o de no cobertura. Yo aparto de la tesis que básicamente el sistema funciona, o sea, funciona sistema, infraestructura y individuo y si elimino la conectividad entre sistema e individuo, es decir, las infraestructuras, como que genera un espacio de aislamiento entre ambas partes, ¿no? Y bueno, para eso he creado una zona de aislamiento a través de individuos de frecuencia en un búnker que encontré aquí literalmente, en Matadero, perfecto para mi obra. Y nada, esta es una de las obras que he estado haciendo. La otra es Socialización, que es una zona segura en la Deep Web. Es un World in Progress. Es una obra que finalmente estará terminada en dos años aproximadamente. Terminará en la Antártida, completamente, básicamente crea a partir de, pensaba con la idea de utilizar el Tratado Antártico de espacio de no nación, espacio de no gobernabilidad. Se utiliza solamente con fines científicos. Yo pienso que en Cuba es como, o sea, es un espacio para los artistas impresionantes, sobre todo por las escuelas de arte, que te dan la posibilidad a cualquier tipo de individuo que venga de cualquier clase social, de tener la posibilidad de estudiar arte. Y como tal, constantemente están generándose artistas de muchos tipos, o sea, que producen muchos tipos de arte, ¿no? El tipo de arte que yo produzco específicamente es muy complejo por muchas razones, sobre todo por la tecnología que utiliza, por la complejidad en sí mismo, la estructura de pensamiento que tiene atrás. Creo que con el tiempo se entenderá más y creo que con el tiempo tendrá mucho más agua en Cuba. Ahora mismo esto está como comenzando en Cuba, o sea, todos los espacios que abogan más por producir un tipo de arte que tenga más, o sea, que genere más modelo de pensamiento, o sea, que no sea específicamente pensado ni para vender ni para un mercado específico, sino que funcione en un plano de generar un arte real. Un arte real, un arte que está abogando por generar algún tipo de cambio, algún tipo de pensamiento atrás de la propia obra, ¿no?